Continuamos con nuestra serie especial Formando Campeones Para conocer la historia de hoy vamos con Elías Aguad quien se encuentra en vivo en el centro de San Diego Elías, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pedro, Claudia, muy buenas tardes efectivamente aquí estamos en el centro de la ciudad en esta oportunidad vamos a conocer la historia de este joven Emilio Bojorquez quien sueña con ser campeón del mundo vamos a ver rápidamente algo de lo que ha hecho y logrado como boxeador el mayor sueño de este tijuanense de 23 años de edad de llegar a ser campeón del mundo en los pesos pluma para ello lo respaldan casi 160 peleas 150 como aficionado de las que ganó 120 como profesional 18 veces ha subido a un ring y solo una vez no pudo ganar 13 knockouts hablan de la potencia y la fuerza de la pegada de este boxeador dos veces campeón nacional en México Emilio se alejó dos años de los cuadriláteros pero en ese tiempo perfeccionó su habilidad para tocar el acordeón y aquí lo tienen ustedes Emilio Bojorquez el que sueña con ser campeón del mundo porque además de boxear toca el acordeón ¿Cómo estás Emilio? Buenas tardes Muy bien, gracias, ¿cómo estás? ¿Qué es más fácil, pelear o tocar el acordeón? Mucho, muy fácil tocar el acordeón que estar tirando golpes ¿Ahora por qué esos sueños de ser campeón del mundo pero a la vez de tocar el acordeón nos contabas que tienen una agrupación en Tijuana, ¿cómo se llamaba? Así es, el grupo Travesos de Tijuana al cual vinamos un saludo por ahí Sí, sí, tomamos un pequeño descanso en el boxeo y ahorita formamos este gran grupo y es que nos ha gustado, nos ha funcionado bastante bien pero igual el sueño no se pierde estamos regresando al boxeo con el sueño de ser campeón del mundo ¿Esa posibilidad de ser campeón del mundo, Emilio, ¿la ves cerca? Claro que sí, más cerca que nunca yo creo en estos momentos gracias por ahí a los promotores, a los proteccionadores a la empresa Babi D, a nuestro promotor Gabriel Barrón está cada vez más cerca gracias 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 Gracias.